Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bueno, hoy no estoy muy contento porque he leído un artículo en elfutbolero.com barra MX que dicen desde México, pues vais a alucinar. Ojo, esto es literal del artículo El mundo del fútbol se encuentra sorprendido ante la noticia que pone a todos de luto debido a que una leyenda del deporte acaba de perder la vida de manera triste Después de pelear contra un ataque al corazón, el histórico delantero inglés Trevor Francis no resistió y falleció a los 69 años de edad después de una vida en la que se convirtió en leyenda del fútbol de su país Hasta aquí, obviamente, todo correcto, todo normal, todo coherente, pero sigo Para todos los seguidores del fútbol de Inglaterra, esta noticia cayó como un baldazo de agua fría Ya que se trata de una leyenda del Nottingham Forest Este club te suena como Francis quien formó parte del plantel que ganó las dos Copas de Europa en 1979 y 1980 Creo que los años no han acertado, pero bueno, la cosa es meterse con Keylor Navas Ahora veréis por qué lo digo Incluso convirtió el gol de la victoria en la primera final contra el Malmo Tras llegar al Forest, ahora sido ciudadano como Keylor Navas Trevor Francis marcó la historia que hoy, en el día de su deceso, hace que sea recordado como un ídolo Otra de las grandes gestas que protagonizó el exdelantero británico fue la de ser el primer futbolista del Reino Unido que se vendió por una cifra millonaria ya que en el año 1979 el Birmingham se lo vendió al Nottingham Forest por un millón de libras marcando una transferencia histórica para el fútbol inglés de aquellos años Y ahora sí, ¿en qué coinciden Francis y Keylor Navas? La sorpresiva relación que vincula, dicen, al arquero costarricense con el recientemente fallecido Trevor Francis es lógicamente que ambos jugaron con la camiseta del Nottingham Forest pero ya veis que comparación tan forzada van a hacer, tan lamentable comparando un deceso con la participación del tico eso es odio, odio a Keylor Navas vais a ver lo que dicen, ojo Aunque mientras Francis se encargaba de marcar los goles Navas intentó evitarlos pero no lo hizo demasiado bien ya que el equipo fue uno de los más goleados de la pasada temporada de la Premier League de la mejor liga del mundo que llevaban 23 años sin jugar la Premier League y con Keylor Navas en la portería haciendo partidos magistrales como frente al Leeds o frente al Manchester City consiguió salvarlos pero bueno, la cuestión es que bueno, fallece alguien vamos a compararlo con Keylor Navas ¿por qué no? vamos a demostrar nuestro odio hacia el tico es una vergüenza este artículo se debería retirar y yo siento vergüenza y sé que hay mexicanos de bien que tras haber leído esto también denotan este antifiquicismo contra Keylor Navas ¿por qué? porque tiene tres UEFA Champions League ahí sí que noto envidia y esto a mí me da vergüenza creo que ha quedado claro si quieres deja un buen like si estás de acuerdo conmigo si no, pues oye lo siento puedes dejar un dislike igualmente puedes ver todo nuestro contenido que tenemos muchísimo aquí en Balón de Oro tu canal de fútbol pero aquí, lo siento sí que tenía que desahogarme suscríbete si no lo has hecho aún es completamente gratis si quieres puedes hacerte memoria del canal aquí abajo tienes el botón de irme consideralo cuesta solo nueve tecas al mes es la mejor forma que tienes para apoyarnos y te recuerdo que en la descripción de este vídeo tienes un enlace hacia nuestro canal secundario llamado El Poder del Dinero suscríbete que es gratis gracias como siempre por seguirnos